Sacar el mayor provecho posible a la tierra, cultivando incluso en patios, parcelas y otros espacios de tierra disponibles, es una alternativa que comienza a ser habitual entre los gran meses. Conocida como agricultura familiar, esta práctica aplicada en el país en la década de 1990, ahora se retoma con más fuerza para impulsar la producción de alimentos, ante los desafíos que impone en materia económica la COVID-19. Tenemos que producir con nuestros propios esfuerzos, nuestra riqueza, nuestros recursos, en área de satisfacer no solamente las necesidades de la familia, sino de lo que conviven alrededor de cada uno de la zona y los LR. Nos fuimos en la necesidad de recuperar esta área, esto era un vertedero lleno de marabú, y realmente pues empecé a limpiar y a sembrar. Una vez llamado por nuestro presidente Díaz Canel a que toda casa que tenga un pedacito, que pueda sembrarlo, que lo siembre, además coge uno el producto fresco. Vecinos de la comunidad de Micro 5 en la capital Granmense son algunos de los que apuestan por las bondades de esta alternativa, que les garantiza el consumo de alimentos nutritivos y frescos producidos de forma sostenible y ecológica. La cría de cerdo y de aves, fundamentalmente de pollo, que es lo que más en sí me incentiva a criar. Siempre aplicando las alternativas, en primer lugar de hacer piensos alternativos con el objetivo de mantener la vitalidad de cada uno de ellos y así lograr incrementar la producción. Estas imágenes son habituales en esta localidad, donde varios vecinos han decidido cultivar sus propias hortalizas y vegetales, así como fomentar la crianza de animales para autoconsumo de familia y de la comunidad. Tenemos alrededor de 180 patios, ahí tenemos un patio que tiene 35 conejos y tenemos otros productores también que tienen sembrado parcelas con diferentes tipos de cultivos y frutales. Tenemos plátano burro, marteño, tengo mango, aguacate, limón, ahora estoy incrementando el limón ñame. Hay boniato, hay yuca, hay frutas también, todavía no tenemos frutas pero está la planta, hay aguacate, hay guanábana, hay guayaba, hay mamón. Todo lo que se puede sembrar lo vamos a sembrar aquí. Mientras tenga fuerza estoy aquí, con el asadón, el tenedor. Similares experiencias se encuentran en toda la geografía granmense, territorio donde la agricultura familiar va ganando cada vez más terreno y se consolida como una alternativa para fomentar el desarrollo agroalimentario de la nación. Daréle Díaz Borrero, en directo.